Con el objetivo de dar asesoramiento y asistencia técnica a responsables de las gerencias de desarrollo social, urbanístico, planeamiento y presupuesto, o MAPED, entre otros, en lo relacionado a la potestad sancionadora y sus alcances, la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS ha iniciado diversas reuniones de trabajo para exponer los mecanismos de fiscalización y sanciones de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, así como la adecuación de sus documentos de gestión para la aplicación de sanciones a nivel municipal. Finales del mes de julio, la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS ha emprendido una labor de asistencia técnica a gobiernos locales, con la finalidad, primero, que conozcan cuál es la potestad sancionadora y los alcances de la potestad sancionadora del CONADIS, en segundo, para ofrecerles una labor de acompañamiento y asistencia técnica para la adecuación de sus reglamentos internos que tienen que ver con la imposición de sanciones también a nivel municipal. Y finalmente, porque nos interesa muchísimo que cuando empecemos a sancionar, a partir del último trimestre de este año, las municipalidades como entidades públicas sean las primeras en empezar a cumplir con lo que señala la norma. Mi nombre es Lucila Nicotoscano, soy gerente de la Mujer y Desarrollo Humano. Como Municipalidad de Caraballo venimos cumpliendo ya algunas leyes y algunas ordenanzas en beneficio de las personas con discapacidad, pero nos falta mucho camino todavía que recorrer. Y analizando así brevemente, tenemos que revisar que muchos espacios públicos no están cumpliendo, no están creando el espacio adecuado o accesible para una persona con discapacidad. Entonces, tiene que partir desde la municipalidad, desde este gobierno local, empezar. Empezar un poco a concientizar a las personas, a concientizar a la sociedad, a concientizar a la comunidad entera con la finalidad de que ellos puedan aplicar. Aparte, socializar también las nuevas normas que ustedes nos están dando. Es un trabajo articulado que tenemos que hacer. Es un trabajo muy largo, pero que sí vamos a tener muy buenos resultados. Bueno, mi nombre es Víctor Canales Asensio, soy subgerente de la Mujer, de Muno, MAPEP y adulto mayor. Creo que es importante que puedan haber llegado acá a Caraballo. Creo que siempre es hablar de las personas con discapacidad y en el tema de las infracciones, como nos han tocado el tema de hoy. Creo que ayuda a que los funcionarios municipales también puedan tomar más cartas en el asunto, en este tema de la temática de discapacidad. Porque con ello vamos a beneficiar justamente a estas personas por las cuales nosotros tenemos en el distrito, que ya como han visto en los resultados tenemos una gran cantidad que hoy esperan que nosotros hagamos intervención, incidencia justamente a favor de ellos. Luz Margarita Santisteban Siapo, el cargo que ocupo acá en la Municipalidad Distrital de Ancón como gerenta municipal. Bueno, agradezco a los profesionales que han venido el día de hoy, porque ha sido muy importante esta mesa de trabajo que hemos tenido con los funcionarios, los gerentes, subgerentes de acá de la entidad del Distrito de Ancón. Yo creo que esta experiencia es muy importante porque como bien lo mencionaba el profesional Fidel, indicaba que desde que ya esto se viene ya desde el año 2012 implementando, pero como no había un reglamento que recién ha sido aprobado ahora este año con un decreto en el mes de febrero del 2016, entonces ya desde ya todas las entidades tienen que tomar ya cartas sobre el asunto, porque ya prácticamente ahora sí va a ser sancionada y que tienen que cumplir. Soy la señora Alicia Alba León, subgerente de programas sociales de la Municipalidad de Ancón. Y me parece muy fructífera la presencia del CONADIS aquí, sobre todo de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, a fin de poder realizar trabajo coordinado con el CONADIS para poder beneficiar a nuestra población con discapacidad. Mi nombre es Alejandro Reyes Malca y soy gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de CONADIS. Bueno, la reunión ha sido absolutamente productiva, muy interesante, excelente, los opositores, y sobre todo el auditorio, que ha salido absolutamente reconfortado, conociendo las nuevas políticas que el CONADIS está implementando sobre estos temas de infracciones. Mi nombre es Juana Rita Pacheco Ramírez, soy la subgerente de promoción social de MUNA y OMAPET. Para mí es muy importante que hayan venido los representantes del CONADIS a sensibilizar a mis compañeros funcionarios, porque es importante que estén informados sobre la normativa, las leyes y las sanciones que se vienen, ¿no? Y así nosotros estar informados y poder informar a nuestra comunidad de todas las sanciones que tenemos que estar prevenidos. El CONADIS también. Ahora, me parece muy importante que tenga esta dirección de fiscalización y que eso es muy importante para que las autoridades de turno tomemos conciencia de que debemos apoyar, como deben ser, a nuestros hermanos con habilidades especiales y personales de la nación. En ese sentido, ese es el tema de hoy, así que les permiso y les doy la primera día a todos los que les dicen. Gracias. Bueno, mi nombre es Estela Aguilar Calero, regidora de la Municipalidad de Puente Piedra. En primer lugar, agradecer por la organización para esta mesa de trabajo que se ha llevado por primera vez aquí en la Municipalidad de Puente Piedra. El conjunto de funcionarios que ha venido nos ha hecho una excelente explicación, sensibilizando y actualizando sobre las normas técnicas y las sanciones a las cuales, según el nivel de gravedad, estaría pues haciéndose creedora a esta sanción. Nos parece excelente, sobre todo desde la perspectiva de que la fiscalización, en primer lugar, se va a dar a nivel de una fiscalización preventiva. Hola, Ángel Santa María, soy el gerente municipal de la Municipalidad de Puente Piedra. Agradecer al Ministerio de la Mujer, por intermedio de Conadis, una experiencia fabulosa. En esta Municipalidad de Puente Piedra ya venimos implementando todas las mejoras y las medidas que se merecen nuestros amigos con discapacidad. Es nuevo para nosotros este ente sancionador que tiene Conadis y que me parece importantísimo porque ya es tiempo de que todas las entidades públicas y privadas les den el espacio y el lugar que se merecen nuestros amigos con discapacidad.